Hola, hola mis queridísimos amigos, el día de hoy les quiero hablar de una telenovela, amigos, que se vio envuelta en el escándalo porque pues se dice que en los años 90, amigos, bueno, no se dice, está comprobado que las altas esferas del gobierno cuando no les convenía que se tratara algún tema específico, le daban la orden a las televisoras de que sacaran dichos programas o telenovelas que estaban tocando esos temas y eso le sucedió, amigos, a la telenovela El Secreto de Alejandra que pues era una telenovela mexicana producida y creada por Jorge Lozano Soriano para Televisa en 1997. La historia, amigos, se estrenó a través del Canal de las Estrellas el 1 de diciembre de ese año sustituyendo Alguna Vez Tendremos Alas y finalizó abruptamente el 2 de enero del 98 siendo reemplazada por Mi Pequeña Traviesa. Esta historia estaba siendo protagonizada por la gran actriz María Sorté y el primer actor Leonardo Daniel. Y fíjense nada más la paradoja de la vida que alguna vez tendremos alas había sido una telenovela larguísima con más de 200 episodios y entra El Secreto de Alejandra que sólo dura 25 capítulos al aire. O sea que que contando sábados y domingos, pues la telenovela duró un mes y unos cuantos días más. Esta historia, amigos, fue recortada debido a su controversial temática que era el tráfico de órdenes y pues de órganos, perdón. Y esta telenovela estuvo empatada con Atrévete a Olvidarme como las más recortadas en la historia de Televisa con una duración de únicamente 5 semanas y 25 capítulos al aire. Se dice, amigos, que en ese entonces estaba en el poder alguien que había ocupado que le donaran un órgano. Entonces se manejaba mucho, amigos, eso del tráfico de influencias, de que muchas veces, aunque hayan personas con mucho tiempo en espera de un donante, pues si en eso se enferma alguien poderoso, alguien de dinero, pues y llega a haber un órgano, pues se lo dan a la persona poderosa y las personas que no tienen los recursos siguen en la lista de espera. Entonces no les gustó que se tocara ese tema porque pues estaban metiendo con con el gobierno y con gente poderosa y pues dieron la terrible orden de que la telenovela saliera del aire. Y pues en esta historia, amigos, María Sorte interpreta dos mujeres idénticas, aunque no hermanas, pero son de personalidades opuestas. María es una actriz fracasada y empleada de farmacia que vive atormentada por su marido Rubén, un secuestrador y asesino que trabaja para una red de tráfico de órganos. María nunca pudo tener hijos ya que los maltratos de su marido le provocaron un aborto que la dejó estéril. Al iniciar la telenovela intenta quitarse la vida. Alejandra es una millonaria cuyo hijo Matías necesita urgentemente un trasplante de riñón. Ella misma está enferma de cáncer terminal, pero no quiere que su familia se entere y le aterra la idea de dejar desamparado a su hijo. En complicidad con Sergio, su doctor Alejandra se presenta frente a María y le propone que intercambien sus vidas. Así María podría dejar atrás su vida de mujer maltratada, cuidar al hijo de Alejandra y asegurarse que reciba el trasplante que requiere. Además, ello sería el mayor triunfo como actriz para María. Después de muchos intentos por convencerla, María acepta. Durante el primer mes de emisión de la telenovela, las dos mujeres preparan el intercambio de vidas. María llena de dudas se aprende los detalles de la vida de Alejandra mientras ésta anuncia a su familia que se va de viaje. Finalmente se realiza el cambio de identidades y la falsa María muere en el hospital para sorpresa de sus amigas mientras que la falsa Alejandra regresa a su casa y conoce finalmente a Matías. Hasta aquí la historia, amigos, pues había seguido el rumbo original pero pues con la repentina cancelación se improvisó un final igual de repentino que comienza con la última escena del capítulo 24. El secreto de la falsa Alejandra se descubre inmediatamente gracias a unas grabaciones que la verdadera Alejandra le dejó a Matías. Ella deja instrucciones de que únicamente escuchara ese cassette en caso de emergencia si ella un día decidiera irse de la casa. Matías tiene un presentimiento y desobedece las instrucciones. Al escuchar el cassette, pues se entera de esa verdad pero sin dudarlo un momento decide aceptar a su nueva madre y le ofrece guardar el secreto. Por otro lado, pues Sergio resulta estar profundamente enamorado de María también él había recibido un cassette grabado por la difunta. Todas las subtramas y conflictos de la telenovela que claramente estaban pensadas para durar meses se resuelven en uno de los finales más apresurados de la historia de este género que al final dejó un mensaje en la última escena de la telenovela diciendo Ojalá con el secreto de Alejandra hayamos logrado despertar una inquietud de caridad en los corazones de la gente si nuestras conciencias dormidas despertaran habremos cumplido el principal objetivo de esta telenovela la donación de órganos con nuestra muerte salvemos otras vidas decía Jorge Lozano Soriano y pues esta telenovela amigos constó solo 25 episodios de una hora y la canción tenía del tema de entrada llamado Un Sueño Prohibido interpretado por María Sorté la telenovela amigos pues se grabó en Tijuana pueblo de Zaragoza y Ciudad de México y comenzó un primero de diciembre del 97 para finalizar un 2 de enero del 98 la telenovela amigos pues con tan poca duración solo fue nominada a un premio TV y novelas mejor actor joven Alex Bond pero no ganó el reconocimiento coméntenos amigos si les tocó escuchar hablar de esta telenovela y del escándalo del por qué se sacó del aire hace poco el actor Leonardo Daniel dio unas declaraciones en el programa de confesiones de esta Aurora Valle donde comentaba pues que fue un duro golpe porque ellos no se lo esperaban dicen que dice que en un día normal de grabaciones entra el director productor y les dice pues que le han dado la orden de de sacar del aire la telenovela y que tienen una semana para acelerar la historia y grabar pues el final de la telenovela intempestivamente y pues dice Leonardo Daniel que les dolió mucho esa situación no me ha tocado escuchar a María Sorte hablar de esta telenovela pero dicen que fue un duro golpe para ella ella venía de protagonizar de frente al sol y más allá del puente y pues habían sido unas telenovelas muy exitosas y el que pues ahora estuviera protagonizando esta historia y de repente la cortaran sin darles tiempo de nada pues le afectó bastante a María Sorte comenten los amigos si supieron de este escándalo si les tocó ver esta telenovela y déjenos su like suscríbanse recuerden esto es Telefama nos vemos en la próxima